Pasajeros a bordo Rumbo a Nueva York Zarpamos Zarpamos Que bonito este barco, es muy elegante Mi amiga también viaja en el Titanic En este barco hay mujeres muy guapas El periódico de la mañana habla de nuestra partida Mi amiga trabaja en Wall Street Más madera Que para mañana es tarde Todas las tardes tomamos el té Con tanto oleaje Me estoy comenzando a marear Hicebreca prueba Más madera Más madera